hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esa transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver pues esta es casi casi como la segunda parte del del unboxing del primer lote que bueno del lote que había comprado de con mi camarada edgar y pues estas son las las que quedaron que porque no quise hacerlo porque si va a ser muy muy largo el vídeo y pues ahorita le vamos a dar crank a las que a las que quedaron y pues a esta también está bonita saben que yo creo que es la primera que tengo de johnny lining no no había visto o que me gustara es una serie yo creo relativamente nueva que se llama classic gold collection no la había visto si alguien sabe algo de esta nueva serie de classic gold collection pues déjenla en la cajilla de los comentarios vamos a empezar por esta que tal que es la única que es diferente la verdad está un chido en el detalle que tiene la en la caja tipo tipo madera y pues obvio se le abre la cajita y saben como como nuestro caso que es una réplica de que no se quedaban así digamos sino hasta abajo andaban siempre con la tapa hasta abajo y está chido el detalle la verdad se agradece y pues aquí tiene el logo el nombre de chevro lee interiores rojos y sus llantitas cara blanca como de que no y pues vamos a ver si se le abre el cofre y por su pollo que si ahí se ve el motor en línea y como en aquellos tiempos que eran motores 6 y 8 en línea creo yo o 6 en línea no estoy muy 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 seguro pero este sí es se ve que es 6 en línea y pues no se alcanza a ver más detalle quería ver si habían hecho el detalle de la palanca al lado y en el volante así salían estos estos troconas vean la la parrilla está un chido la verdad que muy recomendable y las llantitas ahí están normalones muy 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 adoro para la para la troca y pues ahí está así gira si rueda porque es johnny lining el problema que tienen estas m2 que están bonitas pero no muchas este ruedas vamos a darle crank a esta bonita bonita mongoose factory team de m2 que saben que son las las favoritas para mí por la cuestión de que me llaman mucho la atención las las square bar y la verdad sí sí me gusta mucho este este tipo de digamos el el cuerpo el bar y que tiene la troca está y pues vean ese ya venía así con el cofre abierto y pues ahí está este obviamente no no se le baja la tapa pero si me gusta si está muy muy exquisita está muy muy bonita en el detalle este es 8 cilindros ahí se le ve claramente y esta es una 1979 Chevrolet Silverado como de que no y pues vamos a dejarla por aquí esta de coca cola también que yo siempre estoy del de la opinión de que si tienes algo que te gusta pues libéralo porque pues a veces no sabemos qué va a pasar con nuestra colección y si no la disfrutamos en vida pues muerto ya menos entonces este mejor hay que disfrutarla sin que los no pase nada es para para disfrutarlos la escenografía bien qué bonita está la verdad que yo estoy obsesionado con con ver las trocas al piso y de hecho quiero hacer las que que pueda hacer tal cual esta bajarla las voy a hacer porque me gustan para mí mi gusto se ve mejor al piso no y pues vamos a abrirle el cofre ay se pone rojo ahí está mira nada más que chulada igual se ven bonitas a mí me gustan también con la presencia que tienen así altas pero me gustan más como se ven este bajitas vamos a darle ahora una de estas que viene el topa que como saben este está un poquito cotizado y me encantaría verlas estas pero chaparritas como de que no vean nada más que chulada este es exclusivo de auroson y la verdad si son un poquito difíciles de encontrar de hecho yo nunca las encontré yo compré todo el lote tal cual está como en el primer video y pues ahorita les tocó el unboxing de nada más están muy muy padres vean la diferencia de de parrillas están muy muy padres la verdad todo terreno la diferencia que esta es flip side y esta es step side ahí se le ve la la salpicadera están muy muy chidas la verdad la por aquí vamos a darle esta de coca cola otra de coca cola que son muchos dicen que son iguales no son iguales son siempre hay una una diferencia ahí está ahí está miren esta no es no es alta no es chaparra está como en 1.70 este está muy padre aquí el logo de coca cola y ice cold ahí está vean el detalle también ahí se le ve el motor son ocho cilindros como de que no aquí el nombre de Chevrolet y pues lo que me gusta de las en este tipo de trocas de de m2 que tienen las luces traseras están más detalladas que las de hot wheel tiene un tipo de plastiquito que hace alusión a una a una a una luz trasera y pues sí está está bonita también tiene su detallito de repente yo creo que le ando quitando la coca y este le ando dejando así y pues la veintiúnica la última vamos a darle crank esta también tengo dos de estas una me la regaló mi compa santos y la otra este fue la que la que venía en el en elote vean nada más esta es una 1976 gmc sierra high sierra 4x4 y vean nada más ahí está cheque usted cheque el dato aquí está con su como las trocas de las películas de antes con con sus faros aquí anti anti neblina y también esta es step side y pues esa diferencia pues que esta dice gmc y pues ahí en la placa 1976 así es que chula se ve que también con su con su tumbaburros está muy chida está muy bien detallada así pues como pueden ver pues ya hasta aquí y pues como les digo si les gusta el contenido por favor si llegaste hasta aquí porque youtube te sugirió pues por favor únete y vas a ver y vas a ver pues van a venir mejor contenido mucho mejor contenido igual de trocas de todo custom liberaciones de todo un poco este cacerías y pues así vamos a darle un leve paneo para que vean como va creciendo la colección de trocas y pues ya no caben pero ya tampoco las quería tener ahí yo creo que próximamente voy a tener que comprar otro coleccionador para poner las aquí exactamente las las bajitas las achaparradas y en el otro las que estén ya más más altas así es y bueno no tengo más que agradecerte y pues ahí la llevamos ahí la llevamos ahí vamos poco a poco trayendo un poquito de de pues sí de contenido diverso y pues sin más ni menos aquí la dejamos y pay gone y Gracias por ver el video.